Billy reveló esta fotografía del teléfono celular de un joven tomada momentos después de que su carro se volcara. El joven, identificado como Alexander Heath, de 22 años de edad, se encontraba enviando un mensaje de texto cuando se pasó al carril contrario. Al evitar impactar otros vehículos, giró su carro bruscamente haciendo que este se volcara. Heath, quien era un estudiante de la Universidad Northern Colorado, falleció momentos después. Los padres del joven esperan que esta fotografía sea un recordatorio de los peligros de enviar mensajes de texto al conducir, no solo para los adolescentes, sino también para los adultos.